¡Y esperemos! ¡Qué tal! Este es el mundo de Mundo Pinchito de una serie épico, fantástica, donde Tonacho y yo, el señor presidente Bot Invisible y yo, corremos miles de aventuras. Tenemos un problema. ¿Qué te ha pasado? ¡No, tío! ¡Somos unos putos slimes! Uy... ¿Pero por qué molamos tanto, Tonacho? ¿Sigamos tirando el poder del trueno? Hostia, sí, tío. No sé si nos tiramos desde aquí. Oye, ¿puedo buscar...? ¡No pasa nada! ¡Qué guapo! No, pero escúchame, se te ha pasado ya, ¿no? Eh, ¿no? Sí, sí, te ha pasado. ¿Ya no eres un slime? ¿Tú eres un slime? Es que no sé cuánto dura lo del slime. Me veo un agua... y me sale una botella de vacío. No quiero botella de vacío. Me lo veo, he venido a mí. ¡Uy, va! Hay un Enderman por ahí. Bueno, eh... Han pasado cosas. Han pasado cosas. ¡Una slime! ¡Ah! ¡No soy yo, que licoría! ¡A lo que eres tú! ¡Joder! 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 También tenemos el modo Win Meal, o sea... modo molino de viento. Viene un este por mí. Tío, porque todos son cabezones. A ver... Han pasado muchas cosas con la Chin... Y... Toma, Chinchito. Por favor, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Han pasado muchas cosas. ¿Qué me das? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Eh... ¿Cómo se nos va la regla esa, tío? No lo sé. ¿Pero por qué me has dado una...? ¿Por qué me has dado una...? ¿Por qué me has dado una puta bandera de Francia? Y una baguette. ¡Chinchito! ¡El modo francés! ¡Para, para, para! ¡No votes, no votes! ¡Que tenemos el modo francés! Oye, tienes que poner una cama... ¡Tío! ¡Resucitear! ¡Pero qué puta mierda es esto! Se nos ha cambiado el idioma a francés. ¡No me jodas! ¡Que son de una puta baguette, tío! ¡Chinchito! ¡Tenemos el modo francés! ¡Hola, hola! ¡Hoy vamos a hacer unos saltos en piguetas para... O sea, repeal... Repélalo esto, el French mode, por favor. Bueno, o sea, jodio. ¿Cómo se quita esta puta mierda? Repil. Repil French mode. Venga, toma por culo. Este puto modo francés. Ni pollas. ¿Modo francés? Wild flailing. No sé lo que es, pero vale. Espera un momento. Venga, vale. Repil... Do nothing. 140. Wild flying. Wild flying. Wild flying. Wild... Save, receive, receive... Copiar y termine. Me cago en tu puta madre. Es que no nos vamos a poder... No nos vamos a poder irnos, chincheto. Ahora sí, a lo mejor sí. No. Oye... Tienes que hacerlo a la vez que yo, tío. Es que si no nos vamos a poder ir nunca. Oye... ¡Hola! El resucitado. El resucitado. ¡No! Pero porque... ¡Cabrón! ¡Hostia! ¿Dónde me ha resucitado? A ver si así, a ver si así, a ver si así. Igual así sí, igual así sí, chincheto. Creo que lo hemos hecho. ¡No! Eh, tío, pero... Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Que estamos súper altos. ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! Pero tú le das al salto, ¿verdad? Cuando estás arriba. ¡No! No hay que darle a ninguna. No hay que darle a nada. ¡Dios! Esto bota solo. Esto bota solo. Esto bota solo. ¡Hola! ¡Es buena, es buena! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Mira el bot! ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡No! 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 No, estoy abajo. Estoy botando abajo. Estoy bouncing abajo. ¡Hostia! ¡Joder, tío! No, yo estoy esperando a que pase el tiempo. Bueno, vamos a la par, ¿no? Sí. Ahora yo creo que sí. Ahora sí. Apuesto a votar en el salto. Set water color in Prado to Blanc. Venga, pues ya está bueno. ¡Hala, tío! Has votado y me ha dado en toda la cabeza. Vale, voy contigo. Estoy contigo. Estamos votando. No desesperéis. Esto es muy chiquito. Es cuestión de tiempo. Es que tardan la carga de los chunks y con el transporte de los cojones. ¿Cómo podemos repeal esa mierda, tío? No lo sé. Repeal, a ver. Venga, salta. Avísame, avísame. Salta, salta, es un solo, que me he desconectado. Never Thunder. Sí, Never Thunder. Vale, está saltando, eh. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Sigue saltando. Vale, estoy en las nubes. Sigo saltando. Miro para arriba. No veo nada. Tío, 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 tío. Sigo saltando. ¿Tonacho voy al solo o qué? Oye, estoy en el... ¿Tonacho? ¿Qué? Que no sé a qué bloque ha subido esto, pero... Bueno, sí, te lo digo. ¡Hola! ¡Estoy en órbita! ¿Ya estás? ¡Estoy en órbita! ¿Y ahora qué? Ahora, espérame. Estoy en el vacío. Estoy en órbita, tonacho. Lo sé, chicheto, lo sé. Estoy cayendo. ¿A dónde estoy cayendo? Estoy cayendo a tu acipote. Al vacío. ¡Hostia puta! ¡Tonacho! Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Espérame, que voy yo y no te muevas. Pero... ¡Pero payo que estoy en la luna! Eh... Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Hay vacas lunares! ¿Has visto cómo andan las vacas? No las he visto todavía. Mira cómo andan. ¡Hola, tío! ¿Has visto cómo andan? ¡El Moonwalker! ¡Claro! ¡Hacen el Moonwalker! ¡Hostia, qué guapo, chaval! A ver, yo sigo votando, eh. ¡Hola, tonacho! ¡Estamos en la luna! ¡Ya estoy! ¡Hola, tío! ¡En serio! Que si muero... Espérate, tío. Es que si muero... ¡Vuelvo otra vez al principio, tío! Hazte un TP conmigo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Estamos en otra dimensión. ¡Anda, pollas! ¡Claro! Me voy a hacer un TP ahora. Me voy a hacer un TP ahora cuando llegue. Pero, tío... Ay, también puedo meter... Puedo meter truenos también, claro. ¿Por qué no? No hay nada en la luna. Está todo virgen. Ponte en creativo para saltar y ya llegarás. No saltes en el modo normal. Estoy en creativo. Puedo me cagar con una vaca. Joder, no sé por qué me ha... Tío, pero... ¡Ay, las vacas saltando! ¡Qué graciosa, por favor! O sea, hay suelo y vacas lunares. Punto. No, hay más cosas, hay más cosas, eh. Ah, sí. Ahora te he ido a buscarlo. ¿Qué más? ¿Adventures? ¿Nos pueden esperar por aquí? ¿Hay portales o algo así? Hay cosas, hay cosas, hay cosas. A ver, nada te lo ha hecho. Hay cosas, hay cosas. Define cosas. Tengo que buscar en los cráteres, ¿no? Cosas, chincheto. Cosas, cosas que pasan. Oye, no tengo... Me quedo sin aire, eh. Por cierto. Claro, 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 claro. ¿Cómo recupero aire? Mata vacas y te dan botellas de aire. ¡Hala, tío! No puedo, no puedo. Escuchame, no puedo. No puedo llegar, que se me... Voy para arriba. Pues no puedo matar vacas, chacho. Me hacen un moonwalker y se escapan de mí. No puedo matar vacas, sonachín. A ver, que voy para arriba. Voy volando, ¿eh? Porque si no, no voy a poder. Hay que llegar a los... A los... A los cienos, por ahí. Tin, tin, tin. Eh... Ha hecho de spawn la botella que ha soltado. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Claro, has dicho que sí a todo, tío, es una puta locura decir que sí a todo en mi cámara de ché. A ver. Estoy intentando buscar el sitio donde está la mierda esta. O sea, el sitio donde están las cosas que... Pero no sé dónde están. Ah, en botes. Aquí está. A ver. ¿Puedo editarlo? Eh, puedo, puedo, puedo cancelar cosas, chinche. Vale, ¿cómo lo cancelas? Vamos a... voy a cancelar lo de... Lo de juntos, eso es un coñazo. Lo del food, el food restriction, ¿vale? Lo voy a cancelar. Yoink. Eh... lo de juntos... Que no sé dónde coño está. Hostia. No, no. No, no. Transparent players fuera. Wout of lighting afuera. ¡Me he cogido! Uh, y más aire. Uh, y más vacas. Vale, tenemos un hecho. Dices que hay que subir a la altura 100 Para ver cosas No, espera, espera Tío, te escucho como si estuvieras Dentro de una escafandra, me mola El realismo que le das a esto Qué guapo como quedaron esos objetos, tío Vale, ahora no debería estar ¿Qué es lo del rayo? El rayo todavía está Tío, es que es una fumada esto, pero la gordas Mira, la propuesta al 154, 155 El keep your friend close Y el slice no sé qué Hazlo Hazlo para ir Es que no he hecho nada O sea, las boté hace tiempo esas Joder, tío Y seguro que ni siquiera lo has leído No, no, no mucho Buah, tío, me encanta como explotan las vacas Ahora soy chincheto otra vez, me cago en la puta Ese sí lo he botado yo Es que no sé a cuánto tengo que subir Toracho ¿Qué? Vas a flipar ¿Qué? Vas a flipar, tío Estoy en la luna, ¿vale? O sea, esto es muy random Estoy en la luna, ¿vale? Sí Tengo polvo de hueso en la mano Bueno, pues Estoy dando clic derecho En un bloque Y el bloque está desapareciendo Y me está sonando sonido de comida No me mates, cabrón Ah, sí, sí Porque esto es queso Ah, la luna es queso Cheese Claro Esto se puede comer Hostia, ahí está la tierra Mira la gravedad Nos afecta otra vez Ah, no Pero voy más rápido para allá ¿La tierra? ¿Sos la tierra? Sí, sí, sí ¿Por qué tiene forma de tetera? Chincheto Porque la tierra tiene forma de tetera ¿Qué pasa? Que no Uy, ¿qué cojones la tierra tiene forma de tetera? Porque soy una taza Taza Una tetera Una tetera Cuchillito Un cucharón Un plato hondo Un plato llano La batidora Y la olla express Chuchu Vale, me estoy muriendo Hay que matar vacas Aquí hay vacas muertas Mira, aquí hay cosas Aquí hay drop de vacas Ah, no ¿Dónde estás? Toma, toma, toma Toma aire No, que te he dado aire tú No te pongas el creativo Tienes la mano muy ligera Para el creativo Yo no me lo he puesto todavía En todo lo que va de Me voy a comer queso Yo tampoco A ver, ven Se puede comer queso, chacho Pero yo soy feliz en la luna Oye, pero ¿por qué no me ha...? La luna está llena de queso O sea, la luna es queso Pero no veo No veo dónde tenemos que ir Y ya me sigues haciendo eso Porque... Ah, mira Qué gracia, tú ¿Y cómo se sale de aquí a todo esto? Qué guapo, tío Cómo mola Toma, ching, cómo se sale De esta encrucijada De esta vaina Vale, mira a ver si tienes ahora Lo del pegar truenos Sí, sí tengo Sí, no funciona Y me la ha puesto todavía Aún no me la ha puesto Ah, también se puede comer a distancia Hay un documento aquí De la hostia de grande Con todos los votos de mierda Que hemos hecho, ¿sabes? Es que es una puta locura, tío Y claro, yo estoy intentando borrar uno Pero creo que si no paro el servidor No me lo va a dejar borrar Limbs or... Pues sí Repil Repil Joder No quiero poner creativo, coño Vale Tachín Ven para aquí Dime para dónde hay que ir Pues vamos por algún lado Hay que moverse Hay que buscar Hay que buscar una estructura ¿Vale? Vamos hacia la Tierra, entonces Pequeñita Sí, vamos ya Vamos hacia la Tierra Sí Imagínate el modo Windmill, tío ¿Cómo hacen el Mule World, tío? Claro, es que están en la Luna Hay que llevarse... Hay que llevarse queso Tío, cómo mola tanto esto ¡Uf! ¡Queso! Cógelo, cógelo Mira, te has fijado, te has fijado, chinche, que si pones el queso aquí Mira, 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 para un momento Para, para, para Espera, espera, que así, ¿cómo? Mira, slabs verticales Te vuela la cabeza esto, eh Mira Hostia, perdón, 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 perdón Me voy de aquí Me voy porque al final me matas Joder, no puedo irme, coño Entrámonos Vamos para allá Seguimos hacia la tetera ¿Por qué vuelas? Chincheto No vueles Vámonos Pero como no me voy a volar si estoy en la Luna Tú sabes que en la Luna si te pego una pata en el culo muy fuerte te puedo sacar de órbita ¿Alguien sabe qué cantidad de potencia habría que aplicarle a unos, yo qué sé, digamos, 70 kilos? Imaginaos Pegar un patadón a 70 kilos de tonacho para sacarlo de la órbita de la Luna ¿A qué velocidad habría que darle? A que dame fuerte, eh Teniendo en cuenta que mi pierna puede pesar, digamos, sea en 20 kilos Aplicándole a tonacho De una patada no me sacas de la órbita de la Luna ni de coña Pero de un asteroide sí Hombre, una asteroide a lo mejor sí ¿Pero por qué no puedo comer queso? Tú puedes comerlo si está puesto Si no, no ¿Por qué? Pues ni puta idea No veo estructura por aquí ¿Está por aquí o qué? No sé, es una estructura pequeñita A ver, locate ¡Hostia! Locate, estructura No pone Moon aquí, ¿no? Claro, es que a saber cómo está hecho eso Un momento de la ching, que estoy quieto Es que a saber cómo está puesto eso, tío A ver No, no me sale Yo no sé cómo se llama, eh Claro, pero a mí no me suena Nada me suena raro Vamos a avanzar Hace el culo de la tetera Con el modo Windmill Hostia, tío ¡Wii! ¡Wii! ¡Mil! ¡Buah! Voy a volar una puta vaca Mientras salta Hace un salto épico Y las vacas dan cosas cuando... Sí, dan huevos de vaca Y botellas, ¿no? Botellas de aire Yo llevo 11 botellas de aire Es que llevo 3 solo 10 llevo Se mueren rápido, ¿eh? Sí, aguantan poco Pero es que yo creo que quemo las botellas de aire Es que tienes que dar a la vaca Y tienes que tener la suerte De que no muera en el acto Sino que... Se ponga a correr Como estas ¡Ah, mira, mira, mira! Como esta, como esta, como esta, como esta Toma 4 botellas de aire ¡Vamooos! Hacia el culo de la tetera ¡Para allá! ¿Hacia dónde? No, hacia... Hacia... Hacia el otro lado de la tetera No, no es hacia el culo Ahora es hacia el otro lado No, tenemos que ir hacia el north Tanachín Ah, pues porque... Vale ¿Hacia el norte? Sí, sí Están yendo hacia el este Pedazo de mamerto Hacia el norte, vaya Hacia el norte es hacia allá No, pues entonces hay que ir Perdón, corrijo Hay que ir hacia el east Hacia el este, ¿eh? ¿Dónde estaba yendo yo, coño? Hacia el culo de la tetera ¿Claro? Pero, ¿y dónde está la puta estructura? ¡Like, abiertos, comentar! Y nos vemos mañana en el canal de Tanachín Que no sé dónde está esa puta estructura ¡Adiós!